Arrancar a GNC es lo difícil que es Claro Subirle el volumen a eso Dale Emi Dale, dale viejo Uno, largamos ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Dale, dale Sacale, sacale la amortiguación ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Dale viejo , dale viejo Dale, dale Acá donde estoy parado hay un pozo Donde estoy parado hay un pozo Tomen distancia, muchachos, que acá no se gana la carrera Donde estoy parado en Pozo, tranquilo, tranquilo ¡Nena! Luisito, ¿cuándo vamos a agarrar la bicicleta? Dentro de poco, falta poco Esperamos pronto las carreras, ¿eh? Dale Le pongo a tiro Fueron cuatro vueltas, muy rápidas, con dos subidas que costaron mucho Y no pudimos partirle al pelotón con él Que en la tercera vuelta estábamos solos y le queríamos partir y no podíamos, no podíamos acercar Y bueno, se resolvió en los últimos 300, 400 metros de la carrera en Balando Definimos con él Seguimos acá en promo, muy dura, la verdad, durísima, durísima, muy rápido, muy buen promedio La verdad que demasiado subida, mi primer carrera fue, yo corro en ruta La verdad que mi primera experiencia en Montambay y largar en promo y salir segundo, la verdad que un logro muy importante Veloz Veloz Y como compañero a full, a fondo Bueno Chicos, me alegro que hayan terminado bien y que esto se corre así, entre compañeros y hay que defenderse Muy buen compañerismo Para no tener accidentes ni nada Así que, bueno, mucha suerte a los dos, a los tres, dale Muchas gracias Y debuto en la ruralera Con gran gusto de haber participado, bárbara Muy rápida, muy linda El camino buenísimo, nos permitió rodar, pero a lo que quisiéramos, a lo que daba Y después la reunión bárbara, lo da todo muy bien, muy contento La verdad que no podía pasar a él porque no me entraba en los dos piñones abajo, soltaba ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Sí, sí, te gustaban los ruidos Y no podía hacer nada, venía con el tercer piñón, nada más Traté de aguantar Buenísima, excelente Hermoso camino, lo disfruté el 100% Me encantó, un placer, se lo dedico a mis hijas, Costanza y Tiziana, que las amo con todo mi corazón ¡Bravo! ¡Vamos! En 20 Vamos Vamos ¡Vamos, Guatichos! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, Riquel! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! ¡Vamos, Papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Flaco! ¡Bien! ¡Tranquilo! 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 ¡Distancia, eh! ¡Bien, Ruquita! ¡Bien, Luquita! ¡Bien, ahí, eh! ¡Tranquilo! Bien, flaco Vamos, Guille Bien, distancia, tranquilo Bien, rally, bien, rally Distancia, distancia, por rueda Vamos, que el tiempo no está acá, eh El tiempo no está acá Tranquilo En distancia de frenado, muchachos Bien ahí, bien ahí Tranquilo, Enriquito, bien Bien, flaca, bien, vamos, vamos, tranquilo 43, 176, 20 Pude quedar segundo en la categoría Master 1 Carrera disputada, nos han cantado los chicos de la B y de la C Y nos llevaron, fuimos, pudimos trabajar toda la carrera Nos cortamos, quedamos tres de la categoría 1 Y definieron el embalaje en los últimos metros Sí, una carrera muy rápida Con un poco corte O sea, muy rápido el circuito O sea que difícil cortar Nos llevó un par de vueltas a poder Cortar el peletíncito Y bueno, después agarrámoslo a uno, a dos Y ya se hizo mucho más fácil Este circuito, lo que es por siete vueltas En un peletíncito se pone duro Es muy difícil hacer cortes Cortes de corredores Porque no hay partes rotas No hay nada Al poquito de reflecho Entonces la única manera era ponerla fuerte Muy dura el circuito Siete vueltas bastante difícil El circuito se pudo andar muy bien Salir de la cadena en la tercera vuelta Y entrar a perseguir Así que bien Y llegamos con un primer puesto Marcela Medina de Pergamino Y somos el co-keeper con Ginty Aranat El co-keeper de Graciela Torres La mejor Bien, bien Buena carrera Dura como siempre Porque son muchos kilómetros Para agradecer a toda la gente Que entrena con nosotros A Jean Tigre Para todo Para todos Porque siempre ayudan todos Una carrera con un circuito Un trazado muy lindo Muy ruralero Así que bueno Largamos la carrera en pelotón de punta Y pudimos llegar ahí con la punta Obteniendo el primer puesto de la categoría Así que bueno Muy contenta Y muy agradecida por la organización Y toda la jornada de hoy Así que bárbara la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!